Y seguimos con Miriam García. Miriam es doctora arquitecta, paisajista, urbanista y directora de una práctica creada por ella misma que se llama Land Lab. Y todas estas disciplinas ella las mezcla con el reto o los retos del cambio climático. En los cinco minutos de Miriam se titulan Un bosque de muchos paisajes. Miriam, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues dentro de este bloque dedicada a la naturaleza como protectora de la salud y la biodiversidad, me han pedido que ilustrara esta idea de un bosque de muchos paisajes y eso es lo que voy a intentar hacer en estos cinco minutos. Durante estos últimos meses las consecuencias del COVID han llamado la atención, han orientado los focos sobre una pandemia mucho más grave. La de una crisis global y sistémica que atraviesa el planeta y que estaba allí mucho antes de que escucháramos la palabra coronavirus. Y es que hoy sabemos que la Tierra tiene límites y que estos tienen que ver con nueve ciclos biofísicos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración del ciclo del fósforo y el nitrógeno, el incremento del ozono estratosférico o la escasez de agua dulce son uno de ellos. El desbordamiento de alguno de estos límites está provocando ya graves alteraciones. De hecho, nunca olvidaremos la primavera de este año, ¿no?, en la que una zoonosis estrechamente vinculada a los cambios de uso del suelo, en especial a la desforestación y la pérdida de biodiversidad, han provocado una crisis sanitaria global sin precedentes. Pero es que hace casi 60 años, de 1962, Rachel Carson escribía Una primavera silenciosa, un libro clave en la construcción del pensamiento ecologista en todo el mundo, surgido como reacción a la alteración del ciclo del nitrógeno por el abuso del uso de pesticidas y fertilizantes. No quiero pensar en la primavera del 2050 si continuamos con el actual modelo de consumo y de emisiones de gases efecto invernadero. Este es el contexto y por eso esta enorme crisis sistémica reclama no solo un modo diferente de existencia, sino que existe una transformación radical del diseño y la planificación urbana y reclama un diseño resiliente y regenerativo. Por eso, al menos para mí, el objetivo prioritario de este bosque metropolitano radica en el diseño no solo de espacios, sino de las técnicas y tecnologías que posibiliten precisamente su resiliencia y su regeneración. Y lo digo porque esa es una condición sin la que todas las demás, todos los beneficios ecosistémicos de los que nos hablaron en la sesión de ayer, de aprovisionamiento, de regulación, culturales y de soporte, simplemente no podrán ser. Por lo tanto, las preguntas clave, al menos para mí, son ¿cuál es el estado de estos ciclos biogeofísicos en Madrid y cómo el bosque metropolitano puede colaborar a redefinir estos ciclos en clave de resiliencia, de mayor diversidad y de justicia social? No estamos simplemente ante un conjunto de espacios inconexos en los que tenemos que plantar especies y conectarlas para generar una periferia de Madrid más amable. No, no es tan fácil. Estamos ante un paisaje erosionado, desnutrido, fatigado, mutilado y, por lo tanto, tremendamente vulnerable, entre otros, a los efectos del cambio climático. Es cierto que la plantación es una técnica útil de la restauración forestal y que la conectividad es vital, pero, sin embargo, el diseño desde la regeneración ecológica da un paso más y incluye un amplio conjunto de técnicas y medidas que tienen como fin la recuperación de sistemas degradados. Por eso, ante la pregunta, ¿cómo el bosque metropolitano puede colaborar a redefinir los ciclos biogeofísicos de la ciudad de Madrid? Estoy segura de que la respuesta pasará por diseñar muchos paisajes. Paisajes para ayudar, para impulsar a la naturaleza a regenerarse por sí misma de un modo integral, para generar ecosistemas sanos que alberguen biodiversidad y que sean capaces de ofrecer esos beneficios ecosistémicos al conjunto de la sociedad. Un primer paisaje será el suelo. Estamos en un clima mediterráneo, semiárido, con escenarios que indican periodos intensos de lluvias torrenciales y largas sequías. Hoy buena parte del territorio del ámbito del concurso está fuertemente erosionado, con ello se ha perdido su capa protectora del suelo y su manto fértil, así como su capacidad de infiltración. Así que un primer paso, un primer paisaje, consistirá en la regeneración de ese suelo. Para ello habrá que trabajar con el sustrato herbáceo y arbustivo, que son claves para la fijación del suelo y la aportación de nutrientes. Pero también será necesario trabajar con el agua, con su cantidad y con su calidad, aumentar los espacios de retención y definir donde se pueda circuitos y técnicas de agua regenerada para el riego. Este bosque metropolitano exigirá fuertes consumos hídricos, por mucho que las especies que se planten estén adaptadas a las condiciones de edad o climáticas. Así que las charcas, las márgenes de los arroyos y los ríos, las lagunas, los estanques, dibujarán nuevos paisajes. También la diversidad de los paisajes vegetales será clave. El objetivo de la plantación será precisamente este, aumentar la diversidad recuperando masas forestales autóctonas de diferentes especies y de diferentes edades. Se plantarán árboles y arbustos autóctonos, pero también se favorecerá la regeneración natural, por ejemplo, con refugios para animales dispersores de semillas. También es deseable que algunos de los espacios destinados hoy a actividades improductivas, contaminantes, extractivas de recursos o simplemente de desarrollos especulativos innecesarios, reviertan este proceso de ocupación y consumo de suelo y se incorporen a nuevos paisajes productivos que establezcan cadenas de economía circular. Paisajes circulares y colaborativos aún por imaginar. Durante todo este tiempo, que será más de 10 años, sin duda si queremos generar ecosistemas sanos, complejos y resilientes, habrá que regar, desbrozar, semillar, plantar, replantar, contar, mirar, cuidar e introducir cambios si son necesarios. Pero también habrá que investigar, prototipar, colaborar, compartir y aprender. Habrá que ir acompasando los ritmos de la regeneración del bosque con los ritmos de sus usos y las actividades por la ciudadanía. En definitiva, un bosque metropolitano de muchos paisajes. Es un bosque que no solo se planta, es un bosque que se planifica, que se trabaja, que se cuida, que se comparte y que se ama. Gracias. Gracias, Miriam. Maravillosos esos verbos tan activadores, tan llenos de energía y de pensamiento. Llévatelos todos al taller y compártelos con los participantes para sacar más recomendaciones. Recomendaciones.